La entrada de nuevos actores al mercado de las tarjetas de pago es una noticia que debe tomarse de manera muy positiva. Recordemos que este espacio quedó abierto el año 2017 luego de cambios legales y normativos que permitieron la entrada de emisores, incluyendo en eso emisores no bancarios. Esto es positivo porque aumenta la competencia, aumenta la oferta de servicios financieros, por lo tanto hay más inclusión financiera y hay más beneficios para los consumidores. Estas empresas tendrán que pasar por un proceso que va a constar básicamente de dos etapas frente al regulador. En la primera de ellas deberán constituirse como empresas con objeto social único, es decir, no podrán realizar un servicio distinto al exclusivo relacionado con la emisión de las tarjetas. Luego, con esto cumplido, deben atravesar por un proceso mediante el cual le acreditan al regulador, a la CMF, que han identificado y que gestionan adecuadamente todos los riesgos que surgen de su operatoria, en lo cual hay elementos tan diversos como lo son la gestión de la liquidez, la gestión patrimonial y la ciberseguridad. En todos ellos, no solo tendrán que cumplir con lo requerido por la normativa, sino también que tendrán que satisfacer la expectativa regulatoria que en estas materias es bastante exigente. Un mayor número de oferentes de estas tarjetas es positivo, toda vez que mayores niveles de competencia deberán tener como consecuencia disminución de precios y con ello aumentar el bienestar de los consumidores. Sin embargo, también se debe tener en cuenta que esto debiera venir acompañado de mayores esfuerzos en términos de educación financiera. Estos productos en general están orientados a segmentos de la población que tradicionalmente no han estado muy familiarizados con este tipo de productos financieros, por lo tanto van a requerir un apoyo en el sentido de poder entender cómo funcionan, qué pueden esperar de ellos y cuáles son las limitaciones también de este tipo de instrumentos.